Puntualmente los comercios alimenticios de proximidad, nosotros, para que se comprenda un poco cómo fuimos avanzando, en un momento de que estamos, que los supermercados atendían de 8 a 18 en horario de corrido, en ese momento quedaban un grupo de comercios alimentarios de proximidad, como los almacenes, despensas y kioscos, voy pispeando para no meter la pata, donde no establecimos un horario para que siga siendo, digamos, la realidad y la necesidad es la que genera el movimiento, y los demás comercios teníamos de 8 a 18. Hoy lo que estamos haciendo es a estos otros comercios que tenían horario de 8 a 18, extenderlo hasta de 8 a 20 horas. Obviamente dentro de esa franja trabajarán horario corrido o por tandas de horarios. ¿Qué es lo que entraría ahí? Para dar un ejemplo, pescaderías, panaderías, pollerías, carnicerías, verdulerías, esas otras actividades que si bien son alimenticias, no son ni los almacenes, ni los kioscos, ni las dispensas. ¿Supermercados no entrarían? Supermercados siguen con horario corrido obligatorio de 8 a 18, eso también tiene que ver con una medida que la coordinamos, tanto con la Cámara de Supermercadistas como con la Ciudad de Santa Fe, para compatibilizar los horarios. Esto es la medida posible, está claro que hemos hecho las cosas lo suficientemente bien, como para que hayan pasado 27 días sin que tengamos nuevos casos, que si el objetivo es lograr que no se duplique en 25 días, estamos exigidos con creces con esto. Y la paralización de la actividad económica hace que el vecino no comprenda cómo si los resultados de lo que estamos haciendo están buenos, por qué seguimos cerrados. ¿Tienen previsto, por otro lado, pedir la apertura, obviamente tomando todos los resguardos correspondientes, de otro tipo de actividades? Sí, nosotros ya la semana pasada habíamos pedido, lo habíamos planteado en el Comité de Crisis Departamental, en realidad el Comité de Crisis estaba trabajando sobre todas las localidades que no son Gran Santa Fe, pero ya empezamos a trabajar la idea de empezar a abrir sobre todas las actividades de servicios, que son las que están quedando afuera, de la actividad que están cerrados, de qué manera podemos empezar a trabajar con protocolos, eso está planteado. Y ahora lo que sumamos a estos planteos es, bueno, que se analice la posibilidad que el comercio, el que está trabajando hoy, pero online, lo pueda hacer con puertas abiertas, de manera de respetar todas las condiciones sanitarias. Está claro que la única forma de concretar estas medidas de apertura y de sostenerlas en el tiempo es que seamos capaces todos de no salir sin el barbijo, de tomar el distanciamiento, pero esto se sostiene con conciencia. Por eso nosotros nos animamos a pedirlo, porque a 27 días sin coronavirus nos parece que es algo que se puede plantear. El Departamento de la Capital hace 25 días que no tiene ningún caso, entonces mucho más que no hemos duplicado, no tuvimos ningún caso. ¿Se agregaría algún otro rubro más allá de lo que están trabajando de manera online? Está claro que lo que nosotros estamos haciendo es pidiendo que se analice la posibilidad. Hoy por hoy, nosotros como parte del Gran Santa Fe, todas las flexibilizaciones que se tomaron a nivel provincial no nos comprenden. Pero mientras tanto necesitamos empezar a trabajar en los planteos necesarios para que se considere en el Comité de Crisis Departamental, en la instancia provincial para llevarse a la Nación, estas posibles aperturas. Por un lado pedimos los de los servicios, por otro lado estamos pidiendo esta posibilidad de pasar a un mecanismo presencial, porque en realidad el mecanismo online, que es muy interesante, lleva mucho tiempo de instalación. Ese es el problema.